15 presuntos delincuentes al servicio de la banda delincuencial Los Mesa fueron capturados en el municipio de Abejorral. El miércoles 24 de febrero, autoridades realizaron 15 diligencias de registro y allanamiento en el municipio de Abejorral, donde se logró la captura, por orden judicial, de 11 personas y de 4 más en flagancia, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estufefacientes. En coordinación con nuestra fiscalía y avanzando en el plan de 100 días contra el microtráfico, la Policía Nacional logra la captura de estas personas en el municipio de Abejorral. Estas personas y su cabecilla se venían ocupando de la distribución y la venta de estupefacientes en Abejorral. Aquí estamos propinando un golpe contundente a esta estructura delincuencial que afecta no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino también a nuestra comunidad en general. Es importante destacar la importancia de esta organización que, digamos, quería generar desde allí, desde Abejorral, la hegemonía a otros municipios, como lo es La Ceja y como lo es Río Negro. Aquí lo que hemos evitado es la confrontación de estos mismos con otras organizaciones criminales. Aquí lo que hemos evitado es que se siga comercializando. Estas personas venían generando importantes recursos económicos a partir de estas rentas ilícitas, a partir precisamente de la comercialización de estos estupefacientes. Seguiremos avanzando en este, digamos, compromiso de las autoridades, en este compromiso de la Policía Nacional para garantizar la convivencia y seguridad de los ciudadanos, en este caso particular del oriente del departamento de Antioquia. Esto es una, digamos, organización adscrita a este grupo, que de alguna manera sus recursos y su poder de criminalidad estaba desarrollado precisamente por la estructura del Clan del Golfo. Entre los capturados se encuentran dos hombres denominados con el alias de los Prohibidos, quienes se desempeñaban como coordinadores del tráfico de estupefacientes en Avejorral, al igual que alias El Negro, quien era el coordinador de la plaza de vicio de la zona rural. En el operativo se incautaron un arma de fuego, dos pistolas traumáticas, 17 cartuchos, 150 dosis de marihuana, 300 dosis de bazuco, 80 dosis de perico y 8 celulares. ¡Gracias!